y bueno mi gente como pueden ver hemos llegado a los callos de la florida miren qué día más bonito estas aguas de verdad que es una bendición de dios días como hoy de verdad que sí muy buenos días mi gente linda de youtube son ahora mismo las ocho y media de la mañana y como ustedes saben tenía planeado una caravana de autos clásicos destino a isla morada eso queda en los callos y estamos en camino a un restaurante bueno estamos en camino no la caravana es destino a un restaurante que se llama robbie es un restaurante muy bonito con una comida riquísima y ahí es donde vamos a ir estoy en camino ahora mismo a punto de encuentro donde me voy a encontrar con todo esta cosa no se cae a la boca donde me voy a encontrar con todos las personas que tienen autos clásicos y de ahí vamos a salir rumbo a los callos como ustedes pueden ver alrededor mío está lloviendo algo con que yo no contaba esta lluvia no es buena ya que cuando llueve la gente no sacan estos carros a mí tampoco me gusta sacarlo porque el agua es el peor amigo de estos carros como ustedes saben esto es lata se oxida y tienen 70 años los carros esto bueno gente como ven hemos llegado a la gasolina el punto de encuentro estamos aquí echando gasolina vinieron varias personas espero que vengan más personas todavía lo que pasa que como ha estado lloviendo la lluvia asusta un poco a la gente ya que estos carros son alérgicos al agua así que bueno nada gracias a todos los que han venido de verdad que espero que este evento les guste y que disfruten el vídeo bueno mi gente aquí estamos como nos lo propusimos en la carretera de los callos de verdad que me siento como un niño de teta ay dios mío oye muy agradecido como siempre por todos ustedes que han venido a apoyar este evento porque de verdad que sin ustedes no soy yo no hago estas cosas así que muchas gracias a todos de verdad que sí bueno mi gente esto que ustedes ven aquí es el estrecho de los callos de la furida una carretera que va hasta lo último de los callos 90 millas antes de llegar a cuba así que nada un pasaje lindísimo ahora como ustedes pueden ver lo único que hay son manglares pero en unos minutos una vez que nos adentremos más en el mar van a ver los puentes que pasan por encima del agua con unas vistas maravillosas y el restaurante donde vamos queda en una isla que también está muy bonita así que no se vayan del vídeo y quédense aquí para que vean lo magnífico que es este lugar bueno mi gente acabamos de llegar aquí a un restaurante cubano en los callos esta es una de las paradas que vamos a estar haciendo y aquí están todos los carros se los voy a estar enseñando empezando con esa camioneta obviamente el mío miren qué cosa más bonita una chevrolet c10 aquí estamos cogiendo un break dejando que los carros se enfríen un poco mirando lo que hay dando tiempo a que todo el mundo se vuelva a reunir miren esto qué lindo qué locura mira esto qué belleza un carro súper clásico cómodo elegante mira todo el mundo tirando fotos pasándola bien de eso es lo que se trata caballero aquí tenemos a mario dime muchachito dímelo que se cuenta está pasando bien está lindo mira qué lindo este oye como vinieron carros lo que pasa es que como yo estoy de primero adelante no sé cuántos carros hay atrás de mí por eso paro por ahí de vez en cuando y seguimos oye como hay carro no pude contar cuenten ustedes y déjenme saber y aquí qué pasó y que está bien no me asustes coño lo único que tiene es que parece que tiene una goma mala entonces no puedo andar no 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 porque empieza a salir no 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 esto me va a desarmar aquí es suave por ahí yo los en algún lado yo están por ahí seguro y ahora les voy a enseñar el mismo carro que tengo yo en bolsa de aire para que ustedes me digan si vale la pena hacerlo o no miren qué diferencia exactamente el mismo carro 1950 Chevrolet Coupe el Coupe el interior se lo hicieron de piel negra algo que sí me gustaría hacérselo miren qué lindo está y me gusta mucho que está tiradito para el piso completo la verdad que hace una diferencia increíble miren esto ahorita cuando lleguemos al restaurante los voy a tratar de parquear uno al lado del otro para que ustedes vean los dos carros parqueados uno al lado del otro miren qué lindo no llegaron a ese parquear aquí en Los Cayos miren lo que le hicieron a 50 llegaron a ese parquear aquí en Los Cayos miren lo que le hicieron a 50 le hicieron a Monsa y ahí nos bajaron complejo que ustedes opinan qué cantidad de carro estoy muy contento es parecido al tuyo mira exacto no mira este otro mira este otro tengo este tipo gritando atrás de mí hace rato que estaba loco por quitarme lo de arriba y bueno como pueden ver aquí estamos de nuevo en camino oye mi gente como estoy sudando de verdad que si no le pongo un aire acondicionado a esto rápido pronto van a ver aquí un esqueleto manejando el 50 tengo que meterle por lo menos a esto una nevera con hielo para que enfríe no me he hecho la canción pero esta canción me la pone la mujer mía cada vez que estoy usando el Spotify de ella porque nosotros utilizamos el mismo Spotify la aplicación de escuchar música y cada vez que la estoy usando en el baño o ahora que tengo aquí el speaker al lado mío escuchando música venía escuchando Maluma y me metió a Paquita la del barrio caballero ay dios mío miren que lindo mi gente miren que lindo que agua a ambos lados miren y la carretera por el medio qué cosa más bonita esto sí es vida ustedes saben que en los 1950 y yo creo que hasta 40 mucho antes de que el embargo llegada llegara a Cuba antes de Fidel Castro los cubanos estaban permitidos a venir con sus propios carros de Cuba a Miami y venían en un ferry desde La Habana hasta Los Cayos y en los 50 obviamente esta carretera no era así la carretera vieja de Los Cayos es esa que está aquí a frente esa ahí por donde están las casas de esa hora era la carretera vieja de Los Cayos y los carros venían por ahí imagínate 40 50 desde Cuba para acá en un ferry bueno llegaban de Cuba como mencioné a Los Cayos en un ferry y andaban por todo Miami Beach Miami Beach en ese tiempo no era nada comparado como es ahora obviamente y oye pero qué vida más sana más rica me hubiese encantado haber tenido por lo menos 25 30 años en ese tiempo para poder vivir lo que esa gente vivieron de verdad que sí no 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 ¡Gracias! 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 ¿Para qué enseñar mi cara tan fea cuando tenemos paisaje tan bello? Aquí tenemos los carros parqueados De verdad que no podía pedir más Se los prometo Bueno De nuevo les enseño los carros que hay Esta camioneta muy bonita en bolsas de aire Aquí tenemos acejitos ¡Gracias! 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 una camioneta, un puerco y una caja china y todavía lo vamos a ir oye qué cosa más linda caballero miren esto el agua aquí mismo miren yo creo que eso fue un pescado miren esto la verdad que no podía pedir más es bien suave y ahora con el puerco y con el puerco y con el puerco y con el puerco y con todo y he did the same thing for the brakes and I still have the drums on this way I can stop the thing with my belt and kill the top and yeah the first thing is they're still coming oh shit oh yeah mira mira ve para eh oh yeah tell them right here in the middle light that shit up that's easy I ain't mean yeah 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 oh it is? oh I haven't been there in a while I haven't been there in a while there's another one oh man oh man the one that they do at that park with all the trees no 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 is it? yeah I posted actually let's pull it up get him I love him I love him that's a sentry four-door Buick that has the 322 in it oh man oh man oye no hubiese podido coger mejor parqueo me lo quitaste quiero decir si pudiste grabar largo no yo no lo conozco si no me lo voy a mandar oye mira qué lindo se ve esto aquí con el mal atrás no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, espero que este video de verdad les haya gustado. Espero que el evento les haya agradado a todos esos que vinieron. Espero que este no sea el último evento que hagamos. De verdad les digo de corazón que me gustaría seguir haciendo estas cosas. Prefiero hacer estas caravanas de carros clásicos a ir a un evento de autos clásicos y sentarme ahí porque de verdad que esto lo hace un poco más divertido. Y espero que el video les haya gustado. Si es así, como siempre, no olviden de darle un me gusta. Suscríbanse al canal y compártanlo, que es la manera más fácil de decirme a mí gracias y es como me van a ayudar a que el canal siga creciendo. Los quiero y como siempre, nos vemos en la próxima aventura.